¿Cómo del estacionamiento de esta ley que concluyó ya la semana pasada, se terminó que no había argumento para que lo realizara? ¿Y qué concluyó la ley? Bueno, se va a cobrar, la Dirección de Desarrollo Humano y Ecología ha estado pendiente del tema, ha estado analizando la parte jurídica, la parte legal, y ha concluido que no procede el cobro por parte de esta ley al estacionamiento como no procede en otras áreas de la ciudad. ¿Pero ya se canceló el cobro? ¿Se canceló la dirección? Está cancelado, está cancelado el cobro por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Ecología. ¿En este sentido habrá mayor vigilancia por parte del Ayuntamiento en cuanto a puntos no repitan o busquen este tipo de medios? Bueno, son situaciones que eventualmente se pueden generar y estamos siempre atentos a un recorrido de parte de supervisores del municipio y de todas las áreas, todo lo concerniente al ámbito municipal. Y por supuesto, bien atentos al llamado o a la denuncia que se haga por parte del ciudadano respecto de cualquier abuso que estamos señalando. Bien, gracias. Gracias. ¿Qué ha comunicado con ustedes respecto a este proceso? Tenemos información respecto del Instituto Estatal Electoral que ya está organizando el plebiscito, el ejercicio democrático en donde los chihuahuenses de la ciudad podrán votar a favor o en su defecto en contra del proyecto que el municipio de Chihuahua ha presentado para restituir, para cambiar todo el sistema de alumbrado público que obviamente es obsoleto el que ha dado problemas a Chihuahua y que lo mantiene en un estatuto de ciudad con problemas de reprobado público. Una vez que el instituto dé fechas, estaremos avisando, estaremos convocando y esperamos que esto sea rápido. ¿Tiene que ser aprobado este ejercicio? Sí, se han cumplido las disposiciones legales, las firmas se entregaron, hay todas las condiciones vaya para que se presente este ejercicio. Nosotros estamos esperando, nosotros estamos muy pendientes de ello y con gran expectativa porque creo que una vez decidido por parte de los chihuahuenses, podemos hacer esta gran obra, esta gran acción en beneficio de nuestros habitantes de esta gran ciudad. ¿Y ahí en Estar Médica simplemente cancelaron el cobro de estacionamiento o se hicieron acudir alguna multa? No, no estoy enterado respecto de la multa, sin embargo, en la propia dependencia te podrán dar la información. ¿Y en cuanto a estacionamientos, pues el de Fashion Mall que se llena mucho y pues habían planteado crear un cobro ahí en el estacionamiento? No, no hay cobro porque no hay base legal para efectos de algún cobro en ninguna parte de los estacionamientos de la ciudad. Gracias.